Música Tranquila Betty, ahora inicia tu nueva vida y seguro vas a conocer a alguien especial, mira esto Michelle Fuenel Mucho gusto Beatriz ¿Dónde estará mi Beto? Hacen buen suave Merci Esta noche a las 8 por Telemundo Le prohíbo que se meta en el mar Oiga como suena Cuidado con los tiburones Y ya estoy listo señoras y señores, nos vamos por la Kia nueva de Campolor, JD El primer sofrito en polvo, Campolor Óyeme señoras y señores, tengo a Densel preparado por la Kia nueva, gracias a Campolor y su salsa italiana Mira, hecha con manos puertorriqueñas, con sus 5 variedades tradicional, sabor a carne, pizza, zeta y marinara Encuéntralas en tu supermercado favorito, Campolor, celebrando 25 años Y gracias a todos nuestros empleados y clientes por su apoyo, Campolor, nada se compara con su sabor a campo y la familia Y si tienes entre 16 y 26 años, tú puedes participar enviando la palabra carro al 787-420-9020 Estoy preparado y ¿sabes quién más está preparado? Densel, buenas noches, ¿cómo está mi amigo? Todo bien, gracias a Dios, ¿y usted? Densel de Vanatí, tiene una bebé, casado, trabaja, estudia y se levanta por la noche a calentar leche para la bebé ¿Verdad? Sí Ok, Densel Va muy bien, pero todavía te faltan muchas preguntas En su casa juegue con Densel Aprenda con nosotros, ¿quién lo hace mejor? Su tití, su mamá, los nenes, la nena, la abuela ¿Quién sabe más en su casa? Vamos al mambo ¿En qué ciudad comenzó su carrera artística el famoso trío Los Panchos en el año 1944? A, en Chicago B, Nueva York B B, Nueva York Y eso es Correcto, New York, muy bien, próxima Dice por aquí ¿En cuál de estas expresiones artísticas se utiliza un metrónomo? A, cine B, música B B, música Y eso es Correcto Eso es Próxima ¿En qué continente se encuentra el reino de Tonga? A, África B, Oceanía A A, África Eso es Incorrecto Oceanía Próxima pregunta Contesten en su casa Vamos a ver de qué país sudamericano es presidente Lenín Moreno A, Ecuador B, Guatemala B B, Guatemala Y eso es Incorrecto La correcta era Ecuador La correcta era Ecuador Próxima pregunta ¿Quién se convirtió en 1789 en el primer presidente de Estados Unidos? A, Thomas Jefferson B, George Washington B, George Washington Y eso es Correcto Eso Muy bien Próxima ¿En qué ciudad inglesa se encuentra el estadio de Wembley? Wembley Wembley Ah, Liverpool B, Londres B B, Londres Y eso es Y eso es Correcto Denzel Te veo el miércoles Nosotros Nos vemos el miércoles Dios me lo bendiga a todos Gracias por el cariño Nos vemos mi gente Bye Nos vemos Por ahí viene Betty No te lo pierdas Diversión pa'l pueblo Chau